93 personas están viendo mi canal y no se han suscrito, suscríbete y apete a la campanita para que no lo creces, youtube te recomiendo mis videos, también después ser miembro me ayudaría bastante por eso suscríbete al canal de aquí mi Fran porque aquí ya subo todas las versiones de Maldonado y Mooderkin y más cosas un personaje que regresó de los padrón mágico es el Crocker, el raconete de Timmy Tomer y bueno así que bueno hemos visto su regreso y hemos visto su final en esta serie por lo menos por ahora hemos visto su final y es épico en la serie ¡Gracias!